Un 70% de avance presentan las obras del nuevo Centro de Salud Familiar Valdivieso, que se construye en el sector norte de Antofagasta. El recinto atenderá a 30.000 usuarios y el objetivo es descongestionar los otros SESFAM, como el Juan Pablo II y el Norte. Nos va a permitir hacer un diagnóstico más preciso respecto de las atenciones de urgencia, con el fin de afinar el diagnóstico, para evitar derivaciones al centro de salud norte o al hospital, en el fin de resolver de manera más pronta el programa de salud de la población. Esta es una inversión de más de 4.300 millones de pesos. Consta de box multipropósitos, tiene un SOME Urgencia. Como se comentó anteriormente, unos 30.000 beneficiarios en la población. El nuevo SESFAM Valdivieso contará con tres sectores de atención clínica. Un SOME, 21 box multipropósito, 6 box dental y box ginecológico. Además, un sector de recintos comunes de atención, como toma de muestra, curación y tratamiento, cirugía menor, esterilización, ecografías, vacunatorio, rehabilitación y la unidad de atención primaria de oftalmología. Muy importante porque ya de motivo que tengo unas dos personas, tres personas ya de adultos enfermas, para mí se me hace más todo venir a ver sus medicamentos, entonces para mí es maravilloso tener un SESFAM muy cerca de mi hogar. Las personas que vivimos vamos a vivir al frente de esto, y cualquier emergencia yo pienso que, bueno, vamos a ser bien atendidos. Más cómodo, donde hay niños, siempre uno necesita de urgencia más rápido. Y lo más cerco que teníamos nosotros era el campo. Ahora, lo ideal está bueno acá. O sea, y nos cambia también la cara de nuestra población. Se estima que la fecha de entrega del SESFAM Valdivieso será comienzo del próximo año para que los usuarios puedan hacer uso de este nuevo recinto de salud.